Buen día, el día de hoy vamos a ver cómo ingresar a un nuevo programa en el control GSK980TDB para TORN. Ok, primero que nada vamos a encender la máquina con estos dos botones y vamos a retirar el paro de emergencia. Ok, vamos a darle reset y vamos a moverla un poco con Yoh. Ok, vamos a referenciar la home. Muy bien, tiene que estar prendido un poquito para que se pueda mover y lo mismo pasa con Yoh. Muy bien. Ok, ahora para ingresar a un nuevo programa vamos a irnos al modo program, en modo edit y aquí con las páginas nos vamos a mover, aquí está la lista de programas, program, aquí están también los que están ocupados y aquí es donde vamos a ingresar los que el nuevo, ok, entonces vamos a darle O0012 input y ya nos habrá creado un nuevo programa, de hecho aquí en la lista ya nos aparece, vamos a darle reset, aquí debe aparecer, ya parece, ok, se tarda un poquito, pero ya podemos empezar a escribir sobre este programa, ok, ok, tiene que ser sobre esta pantalla, ok, por decir si queremos mandarla como G28U0, W20, final del bloque y solito baja de renglón, aquí no necesitamos ingresar a insertar, ok, vamos a ponerle T0101, insertar, con la tecla de input se van bajando de renglón, ok, ahora esta máquina tiene los ceros, no maneja el eje 54 en el offset, solo va a manejar las coordenadas, por decir si nosotros ponemos una pieza de trabajo, de 153 por 90, tenemos que poner la herramienta, recuerden unirse aquí, ok, y agregar a torreta 1, por decir aquí en rapid position, por decir si le queremos indicar el 0, estos son los compensadores, los números son los compensadores, y aquí le vamos a poner en modo MDI, X, X, 90 y vamos a darle input, automáticamente va a cambiar el número y en el posicionador debe de cambiar, ok, vamos a través al offset y para Z, nos ponemos en la herramienta 1, Z, 3, y vamos a darle input, y cambia el número, entonces, y en el posicionador nos va a respetar, entonces, aquí se pone de ser un poco diferente al control OIM, GCK es diferente, ok, entonces vamos a movernos con YO, por decir, aquí en el programa dándole el T0101, ya nos indica el 0, ok, vamos a seguir editando, recorden en esa pantalla, y vamos a ponerle un M08, y vamos a ponerle también un G0, G50 para las revoluciones, M03, S250, ok, le pongo pocas revoluciones porque el programa aquí se mueve muy rápido, entonces para que alcancemos a anotar, y vamos a ponerle un G0, primero un input, para que nos deje cambiar de renglón, un G0, y vamos a ponerle Z2, X, 95, ok, ahora vamos a darle un G0, 1, X, menos 10, punto, recuerden siempre ponerle punto, que este programa de repente no reconoce, y vamos a ponerle un G0, 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 un G0, un G0, un G0, y vamos a ponerle un G0, 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 un G entonces para que pueda aquí ya es el cero el soluble vamos a encender las aquí soluble herramienta con el sillo posicionamiento que caree y escape entonces vamos a darle reset vamos a darle aquí para que corre el ciclo y vamos a darle ya lo hizo ok vamos a bajarle la velocidad y vamos a cambiar la pieza de trabajo y vamos a acercarnos y así es como hace un careado aquí le voy a dar un poco más y ahora le voy a cambiar el tipo de herramienta vamos a dar x- en edit recuerden reset, cambiamos la pieza de trabajo y ok vamos a darle auto y así es como se crea un programa en el control gsk tdb espero les haya gustado suscríbanse y dejen su like muchas gracias yo y